¿Qué es la gestión sin contestar? Primera crítica técnica, crítica institucional y crítica política. ¿AENOR no ha renovado la certificación de la Carta de Servicios? No lo ha renovado. El sistema de Carta de Servicios que proviene del acuerdo del 25 de junio del 2009 de la Junta de Gobierno sobre transparencia y participación. ¿Y usted es responsable de seis meses de esa gestión? 2015. En 2015 tiene dos semestres, por lo menos en España. Y ahí no hay que contar cosas inciertas para ponernos a la defensiva. No sé si contarle esto para que no tengamos ninguna discusión. ¿Usted no ha comparecido sobre este tema? ¿Compareció el director general y yo se lo saqué en la comisión? ¿Usted no ha comparecido en el Pleno sobre este tema, sobre AENOR, si no estaba todavía la no aceptación de la certificación? Seis meses de gestión es lo que estamos evaluando. Y en el caso de la Carta de Servicios, del Servicio de Sugereces y Reclamaciones, hay dos cosas que hay que constatar. El grado de incumplimiento y que es la única excluida. ¿Y por qué? Que es a donde voy, al debate constructivo. Porque hay un atasco en la asignación de las oficinas receptoras. Y sigue habiéndose atasco. Y un incumplimiento generalizado, como dice AENOR. Y, además, ustedes no lo han puesto en el portal de datos abiertos, que no recoge información alguna a este respecto. Con el buenismo no se va a ninguna parte. Ni siquiera al cielo. Con los hechos, sí. El propio director general, y por eso he cambiado el tono de mi intervención en este Pleno al que tuve en la comisión, el propio director general dijo, abro comillas, no nos sentimos orgullosos de los resultados de estos seis meses. Sí. Pues aplaudo al director general. Sus seis meses. No los del Partido Popular, que yo me harto en criticar. Pero no nos sentimos orgullosos de los resultados de estos seis meses. Y estamos hablando de la principal ventanilla de participación ciudadana. Medidas. Dice que ya te las he contado, pero es que si no se sienten orgullosos de estos seis meses, habrá que profundizar en estas medidas y hacerlas mejor. Mire, don Pablo, tus enemigos pueden difundir tu fracaso, pero sisurrar tu éxito. Yo no soy su enemigo. Y, por lo tanto, en todo caso, pregonaré su éxito. Pero déjenos ayudar. En segundo lugar, crítica institucional. La pésima reestructuración de su área, que probablemente tenga que ver con esto. Crean una secretaría general y prescinden de la Dirección General de Calidad y Atención al Ciudadano. No se puede dar cuenta, algún día se dará cuenta, del error cometido. Pero, como muy bien han dicho los concejales, que me han precedido, un servicio que en Internet accede un 55%, no es un servicio útil para una buena parte de la población, de 36.000 reclamaciones. Y la crítica política. Por cierto, cuando le ofrezco mi mano tendida, como la de todos, para hacerlo mejor, no es para que me diga que ya me lo había contado, pero si es que en esto no hemos hablado nunca en el Pleno y en la Comisión, no usted, el director general. Cuando este grupo municipal propuso la oficina antifraude, que, por cierto, habría que reconocer a aquellos que apoyaron la oficina antifraude, otras oficinas antifraudes, habría que citarlas también, que fueron las que nos dieron la idea para la creación. Sería bueno citarles. Bien, pues, en este caso, lo mismo en este caso, por cierto, que cuando iniciamos el proceso en la Comisión, dijimos que íbamos a trabajar todos. Y la crítica política, en tercer lugar. Que el servicio de reclamaciones es una buena forma de tomar decisiones políticas. Tomar decisiones políticas por parte de los concejales. Es decir, el atasco que hay en las unidades receptoras. Es que no les será útil toda la información sobre las reclamaciones y sugerencias que tiene Amartegueras para su función. No les será útil a Nacho Murgui. Usted me dice que sí, asintiendo en la cabeza, moviéndola de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba. Pero no es exactamente eso. Porque dice a Enor que hay un atasco en las unidades gestoras. O a Mauricio Valiente, o a Carlos Sánchez Mato en materia de Hacienda, o a Javier Barbero, o a Celia Mayer, o a José Manuel Calvo y, especialmente, a Inés Abanes. Porque el 28% de las reclamaciones y las sugerencias son sobre medio ambiente y el 26% sobre movilidad. Y yo no digo como José Abascal, alcalde de Madrid, que usted se juzgue y se denuncie a sí mismo. Pero podría haber dicho lo siguiente, y no sé quién para darle ninguna lección. Reconozco que en estos seis meses no hemos solucionado nada de lo que se hacía mal anteriormente. Voy a intentar solucionarlo. Reconozca, solucione y trabaje y tendrá la colaboración de todos, desde luego del Grupo Municipal Socialista. Iba a ser breve, señora alcaldesa, y quiero ser breve porque quiero que usted me responda constructivamente. No me diga cosas que me puedan excitar intelectualmente. Y solicito permiso, además, a la presidencia de este pleno para referirme durante un minuto a una cuestión. Que es agradecerle a Manuela Carmena, a la alcaldesa de Madrid y a otros concejales de Ahora Madrid, el interés mostrado en los campamentos de refugiados. Si me permite la presidencia, 30 segundos. Estando allí, en los campos de la miseria, recibí un mensaje de doña Manuela Carmena, que yo, que no suelo enseñar mensajes privados, enseñé a las personas afganas allí presentes. Y se lo agradezco muy sinceramente. Y el interés mostrado por Mauricio Valiente y, especialmente, por don Javier Barbero en los mensajes múltiples que me han enviado los de Ahora Madrid. Y compruebo, además, y pongo encima de la mesa que hay 15.000 niños abandonados en estos momentos en Grecia. Cuando leí el mensaje de Manuela Carmena, le pregunté a los niños que qué necesitaban del Ayuntamiento de Madrid y me dieron un lápiz. Me dieron un lápiz y me dieron el interés que tenemos que tener el Ayuntamiento de Madrid, ya no en sugerencias y reclamaciones, sino en general, de que si no vienen los refugiados por la torpeza del Consejo Europeo, por lo menos nosotros mandemos más ayuda de la que tenemos. Y yo les dije qué necesitáis, qué queréis que le dé a Manuela Carmena, a la alcaldesa de Madrid, después de leeros el mensaje. Y me dijeron que lo que necesitaban era aprender, ir al colegio, lápices… Y me dieron este lápiz que entrego a Manuela Carmena en el agradecimiento de su mensaje y del apoyo a los refugiados. Gracias.